Si en tu micrófono escucho que te mueres, me pongo delante tuyo, evito que te mueres y entonces hago una paradoja Sí, sí, explotó todo, ahí sigue explotando tu PC Bueno, explotaría el tuyo porque tiene que retroceder en el tiempo ¡HOLO! Dios, lo que estoy viendo ¿Qué estás haciendo? Madre mía Está empezando a cargar todo Si tú te estás moviendo, yo no, ¿vale? El mío está cargando todo ¡Joder, cómo ha cargado todo! Hostia, estaba todo en marrón o en rojo como arena ¡Hombre! Estamos en el desierto, ¿no? Sí, sí Tengo que pararla Ya, pero esto no es solo cosa tuya Vamos a ver, a ver Dios, qué risa Están hablando, ¿eh? Sí, no, no, sí, sí, sí Ahora lo tengo bien Ahora lo tengo bien Supongo que ha cargado justo Lo digo por la del tema del sonido Sí Ah, sí, no, no, no Sí, sí No, pues no lo he oído, ¿eh? No lo he oído ahora nada Igual están hablando bajito Bueno, voy a hacer así Pues no tenemos las gafas, ¿eh? Ahora lo mismo ¿Te das cuenta de una cosa que siempre me pongo a pensar? Que cada vez que jugamos a este tipo de juegos, ¿no? De disparos Sí El personaje, o sea, siempre que manejo el personaje secundario Yo nunca cambio el personaje secundario en toda la partida Y tú cambias de personaje principal cada dos por tres Estuve pensando la otra vez Que empezaste a manejar al otro, empiezas a manejar a esta Y yo todo el rato con este Bueno, eso es bueno, significa que no se te muere Bueno, sí, díselo a Pierce Díselo a Pierce en el Resident Evil 6 Toma spoiler Hijo, o sea, ¿cuántos años llevamos que jugó a ese juego? Entonces estaría bien volver a jugarlo Con Chris machacarrocas, ¿no? ¿Qué recuerdos? Sí, esa es la caña ¿Qué recuerdos? ¿Y ya tengo ganas de que llegue el 8? Sí, sí A mí me da miedo que lo que haga Con Chris ahí ya En ese ¿Tiene una pinta? Cojonante Que la portada del juego da bastante miedo Vale, voy a mejorar la última mejora pasiva ¿Por qué ya has esperado, no? Eh, sí Teníamos para una mejora He mejorado a Jack Una vez más Ya está todo La pasiva ya está entera Vale, o sea que mejorará lo de Cargar las activas Igual no estaría mal Tampoco Eh, mejorar a Jack Lo de la salud Porque la última Si yo estoy muerto Y estoy lejos Puedes enviar a que me arrenme Y así no te tienes que arriesgar Si, no tenemos todo el tiempo del mundo para ello ¡Pirateo! Ya controla el enemigo durante unos segundos en el modo cooperativo Ah, o sea Pero solo lo podrá usar el que... Sí, esto solo me imagino que se puede usar... Con otra persona más Yo solo digo que el módulo no se va a instalar el solito Eso parece Sígueme Hace un par de días le mandé un paquetito a Paddock Un puñado de Divis y sanguijuelas Mmm, interesante Un desastre en potencia, pero... Interesante Gracias Verás, tu descripción de la máquina de Niles me ha dado una idea Yo lo llamo pirateo Adelante No, que bueno Si hay que usarlo ahora es porque me imagino que... Ya, pero igual hay que usarlo, pero no, tú no manejas a nadie O sea, es, ya es que... Es algo automático Sí, bueno, eso sí Hostia, pues maneja al grande, eh Demuestra lo que vales, Jack Hola ¿Has averiguado cómo anular la mente con vela? Eh, no Jack solo inunda sus cerebros con electricidad Es cruel y no dura mucho, pero funciona ¿Contra qué enjambre podemos usarlo? ¿Contra qué enjambre podemos usarlo? Bueno, nuestra información sobre los sujetos de prueba es limitada, pero ¿Sabes qué? A lo loco A ver qué pasa Ese es genial No sé por qué... Bueno, es lo que sirve aquí Te acuerdo Ah, ¿no? Vamos a ver El botón. Tenía un mal presentimiento y no quería hacerlo. Así que sí, es culpa mía. Hablando de eso... ¿Has visto a JD por aquí últimamente? Intento no hacerlo, chaval. ¿Eh? ¿Qué hace aquí este guardián? Estoy trasladando a todos los generadores de escudos. Sí. Ah. No hay que ir. Ah, vale. Hay que ir para allá. Estaba diciendo yo. Y el padón del palo. ¿Has oído lo raro que habla el tal padón? Es de Goraznaya. Sí. ¿Y? Que por aquel entonces tenían fama de criminales y torturadores. En el sitio del que vengo, la CGO tiene la misma reputación. Es por aquí, ¿no? Ah, vale. Quiero ir a Goraznaya. No vas a dar más. No he echado un vistazo, niños. Hasta hace unas semanas aguantábamos bien contra ese enjambre. Luego cambió todo. Se hicieron más listos. De repente vestían armaduras. Hasta que empiezan a fallar. Esa es buena. Vale. ¿Vale? 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 No sé si es muy buena. Es que no me acuerde. La torre de agua. Pasaréis a su lazo al salir. No tengo noticias de la gente de allí desde hace tiempo. Podría no ser nada. Podría ser algo. Echad un ojo si voléis. Y ahora la gran pregunta. ¿Tienes todo listo? Porque el esquife está listo en la pista. Hombre, desde luego este juego es mucho mejor que el de Azaz Island. Es el Rektide, ¿no? ¿Cómo era? El Rektide. Qué bueno que... Bueno, pero su historia era una risa, se que admitía, ¿eh? Un par de risas ya eran, ¿eh? Bueno, tenía un montón de cosas raras. Sí, no. Bastante raras. Sobre todo que el final, el final malo. Tanques y artillería por todas partes. La guerrita civil de la URI no fue como dicen. Vale, por ahí he venido. He cogido un componente. Este hemos siete ya. Arco explosivo, ¿eh? Venga. Vale, será potente largo, ¿no? Eh... Normalmente, si impactas bien, mata con un golpe. Vale, o sea, que este... Mejora la salud. Mejora la salud, sí. Imagino que si le mejoramos la salud irá a atacar más. Seguramente. Recibí instrucción en los parámetros. Si necesitas consejos sobre la vida... ¿Ahora por dónde vamos? Mira, dale al L1. ¿Ves dónde estoy? Creo que es por aquí. Es que yo ya he mirado esa zona. Vale. LB, RT... L1. ¿Cómo...? Tienes que hablar con el mando que lo estás jugando. Estás traicionando a Xbox, así que... La pista es aquí. Ya, pero estamos jugando a un juego de Xbox. No, 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 no. Pero tú estás jugando a un mando de Xbox. O sea... Tú estás traicionando el juego. Pues sí, pues no. ¿Verd? ¿Esperamos a alguien? No, a nadie. Pues me temo lo peor. ¿Rota D? Pues sí. No me lo puedo creer. Espero que no vengas a detenernos. Lo cierto es... Porque no puedes. Kate. Quizá deberías escuchar para variar. Kate. Te escucho. Pues no. Te molestes. Yo paso. Vale. He venido a ayudar. Si quieres. Perdona... ¿Qué? Papá me habló del Monte Cadá. De lo que visteis. Y... sé que ya no te fías de mí, después de lo que he hecho. Lo cierto... Es que no te culpo. ¿Qué piensa Jin de que hayas venido aquí? Jin... No lo sabe. ¿En serio? A ver si adivino. También viene a ayudar. Sí. Ver... Resulta que Fuzz no es tan malo. No. Sí que lo soy, pero... La gente se acostumbra. ¿Quiénes narices son? Unos amigos. Se unen a nosotros. ¿Sí? No me caen bien. Vaya. Si te empeñas en que vengan, bien. Pero yo trataré contigo, no con ellos. ¿Te parece bien? Repito... Que vengo a ayudar. Ver... Muy bien. Vayamos al Raven y busquemos satélites. Nada de Raven. Las llamaradas de fuera son letales. Y entonces... ¿Vamos a pie? Eh, oye. Si quieres andar, no te cortes. Nosotros tenemos otros planes. Ah... No será en un esquife. Bueno, menos aquí no hace frío, ¿sabes? Vale, tío. Antes de irnos, tengo que decirte algo. Ahora las gafas. Se las han puesto mágicamente. Adelante. Me has mentado. Y luego, cuando te hirieron, nos alejaste. Como... Como si no te conociéramos. Últimamente no soy el de siempre, Peli. Soy consciente. ¿Y cuál ha aparecido hoy? Vuestro amigo. Vale. Si sirve de algo, he intentado convencerle de aceptar a su versión chunga. Pero vosotros dos sacáis lo mejor de él. No sé cómo. Su versión chunga. Que estás por ahí, ¿no? Puedes mirar el otro nunca. Sí, sí. Revisadlo. Esta arma no se me va a gustar mucho, eh. Empieza... Empieza disparando muy mal, eh. Ya lo has probado. Sí, he disparado un poquito así al azar. Y empieza a disparar bastante mal. Vale. Por aquí no se puede. Pero tendrá mogollón de balas para... Para compensar eso. Cuatrocientas, más o menos, como... Como la pistola sierra. Yo quiero mi pistola sierra. ¿Por qué me han quitado mi pistola sierra? Ah, mira, que se suben ahí. Vale, pues habrá que investigar. Aunque sí, para estas zonas abiertas un mapita vendría bien, eh. Vale, sé por qué estamos aquí. Vale, sé por qué estamos aquí. Pero ¿a dónde vamos? A un viejo hangar de cohetes, al este. Y otra cosa. Los nómadas también van a necesitar ayuda. Pues vamos allá. Espera, tío. No puedes decir pues vamos allá y borrar de un uruguazo los últimos meses. Vájate. Es que quiero comprar una cosa que me ha aparecido, eh. Deja que se desahogue. No, 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 no. Mira, no es justo. Ve, ve tú ahí. Ve tú ahí. ¿Dónde va el robot? Que me había aparecido ver algo atrás. Sí. Es que me ha parecido que ha habido un brillo. No que me ha señalado nada, sino que ha habido un brillo. Oh, joder, pues entre 7 y 5 ya tenemos 12. Pues sí, ya tenemos bastantes. Voy a mejorar otra vez. Sin matar a Jack, se reanima salud. Perfecto. Para policiar las máquinas. Solo necesita acceder. Muy raro es. Solo la han matado una vez, así que... Pero ya está. Era un arma, no era un coleccionable. Es la misma pistola que tenemos, pero bueno. ¿Bajando? He visto que eran 5, ¿no? Sí. Voy a ir por un lado. Sí. Sí, rodear la zona, ¿no? Sí, un poquito. A ver. Bueno, menos ahora vamos con compañía. Así que si nos matan, somos mancos. Si nos matan es porque seguramente habrá un montón de bichos. Hombre, habiendo 4 debería. Cuidado aquí no te caes. Bueno, también puede ser como el final de Resident Evil Revelation, en el que Chris se pone a un lado y a disparar sin Tony's Zone. Y no hace absolutamente nada. Hostia, pues la zona... Esta sí que se ha abierto. Manco que vamos. Joder. Sí, se va, manco. Y no era fácil darle al boss final, ¿eh? Porque hostia, cómo se movía. Tienes el teletransferro. ¿Qué? Creo que es el depósito que mencionó, Paduk. Le echamos un vistazo. No hay no vayas que es la misión principal, creo. Está señalando que creo que es por ahí. Bueno, desde el momento no hemos encontrado nada... Pues a mí me va bastante fino para ver partículas en el aire, la verdad. Sí, seguramente que vas a tener que ir por donde hemos venido. Igual no hay nada, ¿eh? Igual no hay nada, bro. Yo todavía no sé. Yo estoy todo el rato apuntando. No he visto nada, ¿eh? Así que... Yepo, ahí. Vamos a activar zoom. Vamos a activar zoom. Vamos a tocar entre la zona pero no hay nada también. Sí. Es poco de gratis. Sí, es muy gratis. Es una zona muy abierta pero no hay nada. No. Bueno, dentro. No hay algo. Por aquí ya volvemos, ¿no? Sí, por aquí ya... Por ahí están los hangares. Pues... Pues no. Vale, creo que me estoy equivocando. Sí, no, es por ahí. Por ahí, es por ahí. Por allá. Por donde estoy apuntando. Detrás tuyo. Vale, aquí el que es manco soy yo porque estoy conduciendo con la cámara al revés. O sea... O sea... No hay nada. No hay nada. No hay nada más que ni nada más. Tardinando con la cámara al revés. No hay nada más que por ahí, no hay nada más? No hay nada más que por ahí. Y yo voy al revés. No hay nada más que por ahí, no hay nada más que por ahí. Es ahí por donde más o menos ibas Por ahí arriba no veo que se pueda subir De momento no, seguro Bueno, espera, por ahí hay carretera, ¿eh? Por ahí hay carretera Como yo me estaba tapando esta roca de aquí No estaba viendo esta carretera de aquí Cuidado, no te caigas, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa con ese depósito de agua? ¿Nos paramos o no? Y... No sé si podrá y se podrá subir ¡Boba! Lo gracioso es que no me ha señalado nada Pero bueno Pero está bien Sí ¿Qué piedra más bien hecha? Os conté que el ejército de la URI atacó el centro e intentó lanzar... ¿Por qué no lo dices? ¿Por qué crees? Está totalmente guardada, ¿eh? Sí, sí, sí Y ya no lo han derizado Hasta la Play 1 tenía mejores gráficos Bueno, bueno Esto ya empieza a aparecer Play 2 Ya estamos mejorando ¿Vamos a encontrar algo dentro de ese lugar o no? Ah, para aquí Por aquí Las balizas de apuntado del Martillo del Alba Nada menos Iba a mandar a mi gente a por ellas Pero ya que estáis ahí Podéis entrar vosotros mismos Bien ¿Balizas de apuntado para el Martillo del Alba? Tecnología de la URI Superavanzada en ciertas áreas Atrasada en otras ¿Esto qué es? ¿Coleccionable? Ah, pues sí Ya habíamos 60 coleccionables 60% Completado Está bien Sí, sí La verdad es que Son fáciles de encontrar Sí, seguro que nos quedará Uno o dos por ahí Al final los mapas abiertos Creo que hay Ah, vale Pues aquí Por lo menos No sé Jack, puedes hacer aquí algo Aquí creo que Jack va a tener que hacer algo Pero no veo Jack, un pulso Lo voy a revisar por aquí Revisar, revisa Señala ahí dentro Pero mira ahí dentro Lo que está mal Voy detrás Bueno Hay que ser ahí dentro Pero Yo no he visto nada Aquí no hay nada tampoco Me imagino que bajaremos por aquí Tiene toda la pinta Aquí bajaremos ¿Tú crees? Yo creo que sí Tiene pinta de que es un borde Medio roto Pues Hijo de verdad Te has saltado por bordes más grandes Te ha pasado lo mismo que a mí Seguro Sí, sí, sí O sea Literal A ver La entrada tiene que estar aquí Porque yo no la he visto Somos ciegos Somos ciegos, ¿verdad? Échame una mano No digo no No Hay sitios oscuros Y las linternas que tienen estos Super de última tecnología Sí, sí Serán las linternas de las armaduras Porque Pero el virus de la base Bloqueó todo el edificio Antes de que lo confirmara Hostia Cuidado, ¿eh? Que te veas con él Hasta que el robot se encargue del virus Tampoco podréis hacerlo No te preocupes Jack se encarga Díselo Buscad una terminal de acceso En la entrada de la oficina de seguridad Sigo diciendo Pero ¿por qué no se traen linternas? Yo entiendo que no la tengan en las armas Porque las cambias Pero no sé En el pecho o algo estilo Solo tengo que hacer que Jack Que acceda a ella ¿Qué es eso de ahí? ¿Y si mandamos a Jack por la ventilación? ¿Qué ventilación? Ah Tienes ahí granada Si quieres ¿Dónde? Allí Donde el muerto este Ah, dentro de ahí Es que no veo No veo la entrada Las balizas estarían escondidas ahí Centrífuga Entendido Pero rápido Una tormenta se dirige hacia allí Venga ya No digo Algo tiene que aparecer aquí Seguro Hay armas ahí dentro Así que hay que entrar De alguna manera Seguro Eso sí Tira toda la pinta Ahora tenéis acceso A la totalidad De las instalaciones Un coleccionable Aquí también Una mejora Tienes aquí una Lancer Una de esas que te gustan Pero sin Sin motosierra He cogido otra Campo de batalla Estoy viendo el campo de batalla Desde aquí ¿No habrás perdido un cóndor, no? Varios, de hecho Mientras traficaba con armas Con cierto amigo mío En el desierto Quedaos lo que encontréis Vale Entendido Jack, ábreme esta caja Amigo Otra una caja Con mejora A ver si son Aunque sean Tres me vale Hostia, cinco Venga No creo que ver Sea traficante ¿Te cuesta creer que ver? Ya puedes permanecer camuflado ¿Eh? Ya recuperas más rápido Del camuflado ¿Eh? Bueno, si lo dices De esa forma Vale ¿Qué quieres mejorarle ahora? Así que vamos a hacerlo He mejorado ya la salud entera Con un enjambre Parece buena señal Entre la guerra civil de paz El tiempo han podido meterse En cualquier parte Vale Espera ¿Me oyes, David? ¿Me oyes? No Se le ha ido ¿Cuál es la mejor manera De saber que no me De que no nos oímos? Dispara el suelo Eso lo has oído Yo en cuanto estaba diciendo David He subido He subido La mejora de vida a tope Y no me escuchas He dicho Dos disparos al suelo Ya verás Dos disparos al suelo Hacer así Y ya verás como me escucha Ya puedes mejorarle Yo he parado Digo que ya puedes mejorarle Cualquier activa Joder con lo del bastión Otra vez Mierda, mierda Vale, mira Aprovecha Mándale Bueno, iba a decir Mándale a mejor Mierda, me tienen en la cabeza Vale, eso quiere decir Que te mataron No, reventó la cabeza Si me matasen Si por lo menos Me dejasen como a ti Pues bueno Pero Repetimos Repetimos hasta el sonido Del disparo Si, si Voy bajándolo Vale Vale, que empiecen a concentrarse en mi Eso por hablar Mira quien está aquí Tenemos un estión Y tiene un bastión Joder con lo del bastión Vamos Derribemos a esos capullos Pero Transformate en hielo Cabrón Si Vale, este disparo no me da miedo Aprovecha Voy a correr Ase ya Con lo del hielo Les congelo a esos dos Mierda Vale Cabrón Resucítame Vale Desde donde estoy El bastión te da Así que No te acerques mucho Bueno El bastión no da a ningún lado Porque ya le he matado Vale, perfecto Joder A mi Me están acribiando Más por esta arma de hielo Que otra cosa Voy a subir arriba Vamos Aquí arriba Está disparando Más mi acoito Hostia Me muero Vale No cojo más La criogénica No cojo más No te ha gustado nada Hostia Es que te tienes que acercar mucho Y tarda en congelar Sus tres pares de cojones O sea Me han rebotado las dos armas O sea Las dos balas de De flechas No, digo las dos flechas Que he lanzado Que me las ha rebotado Literalmente Las Te creo ¿Por qué dices eso? Te creo ¿Por qué dices eso? Ha sonado Que te creo de verdad Pero no tan de verdad ¿Sabes? Más o menos Más o menos Hostia No he probado Se podría haber pirado Teo del bastión Al final es un robot ¿No? Sí Bueno, robot Sí O sea Debería darnos El escudo a nosotros Entonces Tenemos que manejar más a Jack Que pasamos Lolíficamente Muchísimo Claro Si juegas solo Seguramente Que te concentras más En usar a Jack Pero jugando con alguien Te da un poquito igual Eso es un póster Un coleccionador No No Tienes nueve ¿Qué le vas a mejorar ahora A Jack? Pues De momento no sé Porque El pirateo Igual puede ser bueno Si Si quieres Sube el pirateo No De hecho No se puede Mejorar el pirateo ¿No? Me ponía que solo Podría mejorar El que manejase Jack Y solo Lo puede mejorar El que maneja Jack Si quieres Porque Las minas Las tienes O El camuflaje O lo otro Empezaste con el camuflaje Si no termina El pirateo Si se puede Se puede Si se puede El enemigo pirateado Explota al morir Es el especial El pirateo Suena bien Si Vaya Vale Pues Pirateo Y a ver si Llevamos la mitad De las mejores De Jack Y ya Es que digo yo Que debería De poder Mejorarse Porque si no Entonces No podría Sacarte Lo que sería El platino De esto Por otro estilo Si Porque Manejas a Jack Y ya está Ya Pero El personaje Principal No puede Manejar a Jack Pues probamos Otra Bueno Ya veremos Vale Voy a mandarle A Jack A levantar Esto Si me deja Desde aquí Ya La rúa Ah ¿Desde dónde? Joder ¿Desde ahí Te ha dejado? Si Yo a veces Me tengo que acercar un poco Porque muchas veces No sé Si me deja o no Hay que apuntar bien Ya es tuya Ja 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 Esperemos que es Pasa pasa Que te va a caer encima Estaría bien Que nos pusiese A cada uno A un lado O algo Si Si No estaría Pero bueno Siendo secundaria ¿Te ha dado? A verdad No Pensaba que te había dado Como he visto un resplandor He dicho Pensad que te había dado Vale ¿Pero está ahí? Si Vale Ya veremos Como pasa ¿Dónde está? Ya lo viste Mira Arriba del todo ¿Dónde va Jack? Desde aquí Hostia Joder Pues no No lo has señalizado Con el escáner Lo he visto Lo he visto Por casualidad Vamos a ver El pirateo Si Que tal Pues no funciona El pirateo Literalmente Le estaba dando El pirateo No funciona Con eso Es igual No funciona Puede ser Habrá que probar Con el único Que hemos probado Con el grandollón Ahí hay algo ¿Dónde? ¿Dónde? De aquí Donde estoy Para subir Vale Yo lo veo Sí Iba a decirle Que te lo había señalizado Vamos a ver Entiendo que No lo quieras saltar A las escaleras Porque Somos ¿Sabes? Esteroides Y pesamos mucho No, pero yo pensaba Que te iba a ayudar A subir o algo Vámonos Por aquí hay una salida Espera Que aquí Esta puerta Se tiene que abrir Me imagina Te había toda la pinta De que esta puerta Se abría Para un arma Y unas cuantas mejoras Perfecto Cinco mejores ¿Y a qué le vas a mejorar Entonces A Jack Entonces El pirateo Pirateo La cuestión es que nos sirva Igual antes de mejorar El pirateo Mira a ver si Hostia Se funciona así Vamos Por aquí Cuidado Amigo ¿Me dejas pasar? De la centrífuga Está justo Delante Perfecto Vale Un momento Un rezagado No sigues No por mucho Ok Mira Tienes aquí un lanzar De los que te gustan ¿Qué te ven? Un lanzar Uno de los de motosierra ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ahí, ahí Arriba Oh Está ahí por aquí Ahora me voy a por ello ¡Ha caído! ¡Entremos! Ah, no No es de motosierra ¿Eh? No ¿Entonces de qué es? Pues No sé Los de la motosierra Lleva la motosierra En el dibujo Pero igual Ese te gusta Es mejor que el que tenía Antes he cogido uno Así que no te preocupes Por eso digo Si fuese la motosierra Lo cambio ya Porque le tengo cogido el timing De la mejora Del recargo Perfecto Pero Es por aquí Por aquí Jack, un pulso Estamos dentro ¿Dónde coño están las balizas? Veamos las cartas Hostia, abajo Hay Hay sigilo, ¿eh? Abajo, ¿eh? Bien Esas partes están guapas ¿Eres tú el que estaba toqueteando algo? Sí Ah, vale Estaba rayando, ¿sabes? Con el pipi, pipi ¿Cómo la sacamos? Podríamos mover el brazo No, no sé yo Intentémoslo Me está Es que veo un ordenador Y me vuelvo loco Sí, sí A ver, ¿qué es esto? ¿Pero hay que activarlo? Ah, no Jack, está por ello ¿Qué va a hacer? Jack ¿Barrará a todos o qué va a hacer? No me creo que esa cosa aún funcione como está Hombre, activarlos ha activado, pero Tendrá que barrer al menos lo que está abajo, ¿no? Ah, no No está frenando Eh, robot ¿Qué has hecho? Tiene más años que tú, tío Jack no puede hacer milagros ¿Y el freno de emergencia? Pues en la base hay unos controles Vale Vale, o sea que hay que pasar corriendo Bien No, no, no Ah, vale, vale Que hay un espacio Tío, menos mal Vale, hay que andar con cuidado Con estos Sí, yo ya estoy matando a los fuentes Yo estoy detrás Yo estoy yendo para el dron No me deje subir por ahí Otro de criogénico de aquí Mal asunto Pero aquí hay otra cosa interesante Mira, el lanzahojas Eso sí te mola, ¿eh? Bueno, y a ti también, ¿no? Hay mucha protección, ¿eh? A mí me da que... Mira, tienes aquí un lanzagranadas Por si quieres En cuanto me gaste esta No hay más robots, ¿no? No estoy viendo ninguno más Y aquí hay un bajonazo Ven aquí Tiraremos a la vez ¿Qué coño? ¿Por qué no se para? Los frenos pueden estar fritos No sé No es cuando venderá a todo el mundo, ¿no? Ya hablaremos luego de eso ¡Hostia, los minions! Pero bueno, ¿qué te han hecho? Si no te ha tocado No, ha sido del susto Es que te ha aparecido debajo Y parece que ha sido un infarto directamente Ha sido del susto, ¿por qué vamos? ¡No! Mi... Después me conformaré con la criogénica Pondré delante Ah, mira A estos les mató rápido Ahora sí te gusta la criogénica A ver, con estos ¡Hostia! ¿Qué cojones? Vaya ¿Os vais a enterar, cabrones? Mira ¿Me vais a comer o vos? ¿Qué os ha aparecido? Ah, no me jodas Menos mal que aprovecho a que a estos me reanimense, ¿no? Está agarranada ¿Dónde? No, que no están dando agarranada Ah Tiene cojones que disparo Justo pasa la esta y no le doy Vale Pirateao ¿Cómo pirateas a un tío? Pues, no sé Está ahí Ayudándonos Hay que buscar Hay que buscar las armas Hay que buscar las pesadas Estaban por aquí, macho Ahora no las veo ¿Les han quitado? ¿Les han reiniciado? Han reiniciado las pesadas, ¿eh? No están poniendo una guardia ¡Fue la bomba! ¡Fue la bomba! No pasa nada Mejor, más divertido Vale, el pesado ¡Marchando, me eres fuego! ¡Qué buena puntería tengo! He tirado por tirado, pero bueno He puesto escudo, ¿eh? Un poquito de escudo, por si acaso No me ha servido nada Justo, vale Justo se te acabó el escudo Ah, coño, que lo tengo ahí No te levantes, no te levantes Creo que hay otro por ahí Están viniendo más ¡Qué capullo y van a hacer una granada! ¡Bienvenida a la batidora! ¡Una granada! ¡Cuidado, ha entrado! ¡Oh! ¡La granada! He ido para un lado Y estabas tú en un lado Y voy al otro Y está el mono Son muy pesascos las granadas, ¿eh? ¿Por qué no se para? Los frenos pueden estar fritos No sé Ya hablaremos luego de eso ¡El enjambre! ¿Estas mejorando algo? Sí, a ver Lo de la mejora Lo que te he dicho A ver si funciona Vale, es preciso Si estaba mejorando Porque como luego se va a reiniciar Está igual Y si, bueno Estás dando por esto Que nos van a matar Prácticamente Quiero probar De lo que te he dicho ¡Una granada! ¡Una granada! Bueno, me lanzáis por fin algo. Bueno, parece que todos los enemigos continúen destrozando las granadas, pues... Tengo que recoger balas, que no hace más. Espera un segundo. De momento es eso. ¡Vamos! Vale, ya tengo mi arma motosierra. ¿Ya lo tienes? Sí. ¿Sabes cómo, no? ¿Cómo? Se lo he quitado a uno de mis compañeros. Intercambio. Exacto. ¡No! ¡Cuidado, David! ¡Ya te veo, aguanta! ¡He usado mi huevo! ¡Lanto una defragmentación! Su cuerpo para que no me diga a mí, ¿no? ¡Exacto! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Va a entrar! ¡Va a entrar una! ¡Va a entrar una! ¡Eإ! ¡Va a entrar una! ¡Va a entrar! ¡Va a entrar! ¡Va a entrar! ¡Va a entrar! Es que tiene una armadura, hay que dispararle en sitios en concreto Es que la cabeza es donde tiene un casco Ya, ya, me he quitado el casco ya Está, la compañía ¡Oh, otro! Mierda, esto es lo que no me hubiera pasado Ya, yo estoy ahí fuera, ¿sabes? ¡Hostia! Pues, pues, podía haberla cagado, ¿eh? Por venir por aquí ¡Ah! ¡Vale! Ya lo entiendo Ya lo entiendo ¿Qué? Que este hueco que ha hecho, lo de girar, es por donde yo vine Es por donde yo cogí las mejoras Sí, 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 ese huevo Sí, ese huevo, ¿no? Literalmente, yo, es que además está, he subido por aquí Voy a coger las mejoras rápido Que hay como 6 A ver, se bugea un montón en este juego, ¿eh? Sí Mejora tú, ¿no? O sea, coleccionable, ¿no? Vaya, ¿cuánto pesa? Vale, Bert Ya volvemos Paduk, envía a tu gente a por el resto de las balizas Delta, devuelta al éxito Te devuelvo 6, 6 de mejora Y la verdad que la... Si Paduk va a mandar a su gente, deberíamos acabar con el resto del enjambre Ya ha perdido mucha gente hoy Sí, lo siento chicos, de momento no será útil en un dinoteo Ya Quédate cerca, colega Necesito algo de luz Vale ¿Dónde estás? Pues, estoy por aquí Pero hay que abrir esta puerta, ¿no? Hay que abrir esta puerta, ¿no? Yo ahí entraba, es donde están las 6 mejoras Así que no creo que haya más No crees que haya más Vale Es que está tan oscuro que no veo nada Por eso, pero creo que no hay nada Si no hubiera brillado y lo hubiera visto La próxima vez La próxima vez que me acuerde Le robo un arma a un compañero No, hazlo tú también, ¿eh? Porque mira, tiene las pesadas, ¿eh? O sea Este tío escopeta y no sé qué tío No sé si qué otra cosa tiene Sí, que al final le ha servido, ¿eh? Sí, te ves apurado de balas Vamos, deprisa, al otro lado Tío, el encambre ¿Te has muerto? No, no, no Muy bien Viene uno con bomba, ¿eh? Cuidado Sí, sí, te he visto ¿A alguno de estos le puedes piratear? Sí, a todos No, 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 no sé Como yo intenté piratear a un robot Que era lo malo Piratear a un robot No piratear a un ser de carne ¿Qué? ¿Qué es eso? Te voy a cambiar ¿Qué torreta? Objetivo derribado Esa torreta nos está haciendo ¿Qué torreta? ¿Qué torreta? Bueno, os he preguntado a la vez ¿Qué torreta? Estoy adelantándome Vale, yo estoy bien aquí Hay uno con uno de esos robots que protege Claro, vale Ya está descargado Vale, yo veo donde hay uno Uff Hostia Te pillo bien, ¿no? He explotado mi cuervo Así que no sé qué es lo que me ha dado Igual la torreta Igual no estaba apuntando Igual estaba La torreta que no hemos visto, ¿no? Exacto Aquí si tuviese un afranco Vale, ya veo desde aquí a No, vale La torreta Lo que pasa es que tengo una mierda de armas para disparar A ver No puedo Te voy a piratear a uno para que te ayude Perfecto, yo estoy aquí adelante Si desde aquí nada intentaron matará ¿Qué? ¿Aquí no va a un montón? ¡Destello! Mira, el destello ahora les congela Bueno, va a matarlo a otro ¿Has pirateado a alguno? Sí ¿Sí? No lo veo Sí, creo que lo han matado en cuanto a lo pirateado Ah ¿Pirateado a uno? Sí, pirateado, pero... Vaya No era exactamente eso lo que quería hacer Eh, ¿por qué está ahí en donde la lagana? Eh, por el viento seguramente Ah, pues puede ser, eh No lo había pensado Yo es que como he visto que se va dirigiendo a la que va el viento Pues lo voy a postular al viento Un buen detalle, de verdad La verdad que buen detalle Me estoy dando la vuelta, eh Otra vez explotado Igual es, eh, además creo que has explotado cuando la torreta ha disparado, eh Estaba viendo la torreta disparar y has dicho, has explotado Muy bien Bien, dos armas que me gustan Jack, un pulso Vale, aquí tenemos que protegernos, seguramente Vale, yo quería, yo ahora quería una oleada de aguantar aquí Espérate, que ahora tiene que ir el robot Y mientras el robot está en la puerta ¿Qué equivocas das? Para sorpresa de nadie, llega el enjambre ¿Ves? ¿Para sorpresa de nadie? Si, es que sí No, claro, hasta ahí os lo sabían Y ahora aparecen más maneras de poder cubrirse Aunque bueno, eh, las estaletas estas se rompen fáciles Creo que uno con granada lo voy a tener detrás mío Boom Ahora, como que está fácil esta parte Oh, hay dos torretas Bueno, bien, espérate, eh Pueden venir cualquier cosa Hombre, es que si no Porque ahora no señala, eh Tienen bastiones Cuidado, que han entrado Han entrado, han entrado Estoy, estoy, estoy apuntando Que vienen más Estoy intentando cargar los bastiones Porque si no Vale, no puedo puntar ese que va a subir Ese que sube No le puedo puntar Y creo que es el único Bien Antes de eso Voy a aprovechar Aquí hay un par de lanzagranadas por ahí abajo ¿Qué te interesan? Ya que tengo una Y creo que hay otra por aquí Si son dos Vanas, cuatro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo cuatro balas Pero no tengo sombranadas Pero me voy a dejar Porque va a caer un rayo de esos No, yo creo que ya no Si esto no es No hay pelea ¿Para qué van a caer rayos? No sé, pues acaso ¿En serio este tío Que lleva este pedazo Este pedazo de bicho Hace algo Es fácil decirlo Es fácil decirlo JDI la baliza Sin daños Hostia, puedo petarle Confío en ti Para que estés a salvo Sí, sí, ya lo pido ¿Me petardea? Sí, me petardea Estaba renderizando Toda la zona Estaba viendo como las texturas ¿Escucháis? La tormenta, Mayna Sí Ahora que nos termina Vamos, miremos en el esquí De momento yo no me quejo Que van muy bien Todos los juegos Por ahora Desde Medium Me da perfecto Si desde Medium Te va perfecto Que es lo que ahora mismo Requiere la hostia Perfecto Ya, con pulso Que hay puerta para este Entonces perfecto Yo tendré que pensar En la que me dijeron Si quiero pijaditas 1660 Que no quiero pijaditas 1650 Es lo que me dijeron Una como la mía O una como la tuya Que es la 590 Creo Ya ves que tira genial Vale, aquí también Me está petardando un poquito Si hemos salido de la zona Espera Muy bien, Delta Hay que llevar la baliza Al esquífero J.D. ¿Lo puedes con ello? Sí No está tan mal ¿Por dónde elegir? ¿Qué es eso? Si le vamos a llevar La baliza directamente A Verdo o no Estoy de acuerdo con Paz Digo Decirlo en alto Duele Sí, lo sé Y pasa más de lo que crees Hay algo que no entiendo Esto no era territorio De la URI en origen ¿Por qué construirían El programa del esquífero El martillo del alba Tan cerca de la frontera Con la CGO? Tecnología Vasgari Amigo mío Es lo que nos ha hecho el famoso Inventamos el transistor El microchip Claro Mientras nosotros Construíamos un mundo Más civilizado Nuestros vecinos Desarrollaban tanques Rifles Y misiles Supongo que la URI Entró Encontró unas buenas instalaciones Y dijo Anda, hola Nos las quedamos Venga, gracias ¿Cuál es el lugar Más inteligente Para construir Una super arma? Justo en la frontera Con tu enemigo Me quito el sombrero Pues eh Yo te iba a decir Justo que ahí Se han puesto a hablar Pero ¿Qué? Sí Me estaba preguntando Lo mismo Cuando se cae Pero este desierto No perdona a nadie Bert confía en Paduk Nosotros en Bert Por la propiedad transitiva Confiamos en los nómadas de Paduk Ahí hay algo creo En esa esquimita Hay cosas azules Ahí, ahí Justo ahí Mira Confiaremos en Paduk Y sus nómadas Hasta que nos den un motivo Para no hacerlo Aún no lo han hecho A mí me vale ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí, aquí Aquí O me ha aparecido, ¿eh? Yo estoy viendo algo azul Desde aquí Ah, miran estas bolas Bueno, eh Tu especie de rifle ¿No? ¡Me cago en! Sí, cinco mejoras ¿Eso no es el rifle? Parece No, este No, este es el que Joder Ay, que se sobrecarga Ah ¿Qué es la sopa de escarabajo? Coges algo de agua La hierves Y echas escarabajos Ah, sí Exactamente lo que su nombre indica Son proteínas Tu cuerpo no nota la diferencia Y la verdad hasta me gusta Supongo que por eso Tú eres capitán Y yo no Eh, ¿te apetece Si mañana en tu cocina Cocinamos sopa de escarabajo? Pues si quieres Pero yo no lo pruebo Primero lo pruebas tú, ¿no? Sí No, pues un compañero Me pasó una página Donde puedes comprar Dos gráficas Y Y Una vez Por eso te pregunté la tuya Porque me preguntó ¿Cuál es la ¿Cuál es la de tu tío? Dijo, pues no lo sé Y luego Se puso a comparar Con la suya La suya es Un pelín mejor Un pelín Eso que es una 1060 solo Bueno, solo Mira, aquí no hemos entrado Aunque bueno Aquí es donde hay que venir Pero No hay más sitios ¿Seguro? Aquí es donde hay que ir Supuestamente Si le das al L1 Te señala aquí Pero es que no hay más sitio ¿No? Sí, habrá más sitios ¿Quieres ir a mirar? Más adelante Sí ¿Ya has oído lo que ha pasado En Japón Con la Play 5? Pues No Aparte de que No se puede conseguir Ahora mismo En ningún lado ¿Eso qué es? Madre Madre mía Ahora Con guardias Y todo En el supermercado De Japón Y ahora Prohíben la venta Como que Prohíben la venta O la entrada Sin ticket O algo por estilo Muy bien Pues mira Por ahí creo que no has ido Hangar de cohetes No, por aquí Y Espera, espera Un segundito Un segundito Un segundito Es que aquí pone Aquí me señala Que también hay que ir ahí Aeropuerto abandonado Vale, espera Sí No, es que no sé Aeropuerto abandonado Ah, pues hay que Hay que volver al principio Impuestamente La segunda La misión secundaria Me indica ahí Al principio Donde venimos Y el depósito de agua No lo pone como principal Así que si quieres Bajar aquí primero Sí, pero hay que mirar Cómo se sube hasta el depósito de agua Claro, dando la vuelta otra vez Porque te tiraste desde ahí Vale, pues vamos al depósito de agua Y luego vamos al Principio Bien Ah, bueno Por aquí vas al principio Sí, ya que estamos aquí Nos vamos Nos viene bien para ahorrar ¿No, David? Para Play en el futuro Vamos a tener Juegos del Plus Agogo Oye, ya con la chorrada Vamos a tener Cuatro gratis He notado algo El enjambre parece Diferente Más listo Más astuto Bueno Si te gustan Y además llevan armas Y armaduras nuevas El control ya Ya lo puedes jugar En la Play 4 Así que eso tampoco vale No, pero Cuando recuperaron A su reina Sí, claro Por ejemplo El del tiburón El del tiburón Solo está para 5 Y el Bunsin Que dicen que está bastante bien Este trono que cabe Solo para 5 también Bueno, a ver Luego tienes El que te regala La propia Play El astral El astrobot Este Pero eso es solo Para ver como funciona Bueno, pero es un juego Vamos a llevar esa cosa A ver Ya seguimos Es mejor eso que nada ¿No? Paduk ¿Dónde está Ber? Al fondo Me estaba explicando La nueva modificación Que le ha hecho A vuestro amiguizo Robot Me aburría Así que vine aquí Hay que descargar La baliza De apuntado Lo antes posible ¿Y crees Nosotros? Si hay un rey de cerca Podría llevarnos volando Deja ahí la baliza Y apuntado Luego me ocupo de ella Muy bien Poca batería El tema de nuevo Sí, lo he escuchado desde aquí Sí, veo ¿Eso lo has escuchado? Estaría bien Sí Ah, vale Como están aquí al lado No sé si se oye ahí Paduk dijo que trabajabas en algo Sí, un prototipo nuevo Y mejorado de escudo para Jack Adelante, instálalo Ah, vale Lo que intentaba coger de la mesa Y no me dejaba Yo ya he cogido dos armas pesadas Ya he creado un escudo de energía temporal De un solo uso Vale, pues la última vez Fuera ya Pues sí ¿Queréis instalar el módulo? Tengo que coger un avión Que ya está instalado, cabrón ¿Estabas aquí o te he traído yo hasta aquí? Me has traído tú hasta ahí Porque yo estaba en lo de la nave Ah, claro Porque habrá que ir corriendo ahora Claro, te habrá traído aquí Porque allí Mira, vienen a atacar Jack, escudo Ja, un éxito total Y a la primera Bueno, peazo de escudo de mierda ¿Pero que nunca la habías probado? ¿Por qué? Porque yo no veo un escudo Yo veo un cuadro Con un borde amarillo Pero eso todavía falta mejorarlo Jack, no está en el juego Jack, una trampa eléctrica ¡Exterminado! Si te presentas en mi casa por sorpresa ¡Lo pagas! ¡Exterminado! ¡No! ¡Tengo otro! Eso ya me has tenido que cambiar a este arma Que no quería Gastar balas ahora No hemos terminado Todos a la pista Antes de que Berd Pierda el billete a casa Hay que volver Claro, ¿no? Sí, parece que ya Entendido Perdón Que no me señalas Esa tendrá pocas balas La he dejado yo Sí, 40 balas No está aquí el tío Espera, a mí me señala Que hay que ir ahí adelante ¿No? Que qué lío La verdad No se aclara el juego Otra vez, weón No, no, no Señala Lo bueno es que señala Pero que no se aclara el juego Creo que le tienes que... ¿A dónde? Aquí, aquí No estoy yo Si no despejamos la pista Berd no podrá irse Vamos Delta No paréis Está por ellos Vale, he controlo a la grande No le dispares Vale, la primera que voy a disparar Vale, ahora hay que matar Todos mirando Hay que matarle ahora Vale, pues Está por ello Cuidado ¿Qué cojones? ¿Eh? Gracias O sea, ¿qué ha sido eso? No lo sé Algún idioma extraño Hay uno que viene Mira, el valiente El valiente ¿Y este? ¿Dónde ha salido? Creo que quieren que te quedes No sé Pero tú te estás poniendo Te estás poniendo la puta Sí, sí, sí Con la metralleta Viene uno grande Viene un tocho Con vida Bueno, vienen dos tochos Con vida El escudo te lo pondrá Para ti, ¿no? Sí Ahora mismo están disparándome a mí Me lo pone a mí Está bien Estoy matando a este bien Está bueno No te maten No te maten Toma ya Ya está Hemos matado a los dos a la vez Sí, prácticamente Una granadita al otro Y un par de disparitos Ahora a ver Puede sacar la baliza Vamos Aún quedan cosas que hacer En este puñetero desierto Me imagino Que Espera No está Mira, sí Ahí Ahí está La otra metralleta Cógetela y ponla aquí No, no Sí, ya he puesto dos aquí ¿Has puesto dos? Sí Sí, antes he encontrado dos metralletas Y las he traído aquí Por eso No tienes que dejar en el suelo Sí, no, no Pensaba que podías subir Bueno, ya Perdón Entonces, ¿volvemos a la misión? ¡Esperemos! O sea, que esto era una misión secundaria Bueno, sí Está bien Era para coger La armadura especial Habrá que ir al depósito de agua Entonces ¿Ahora qué pasa? Mi gente Que transportaba las otras balizas Tenéis que buscarlos de inmediato Han atacado su convoy ¿Dónde? Cerca Su último mensaje Vino de la ciudad vieja Estamos en ello Tío Los nómadas no tienen respiro Vale O sea El convoy está justo ahí delante Y el depósito de agua Así que Voy a señalizar Donde las han atacado Ahí va Ahí Perfecto Perfecto Creo que hemos dado con el problema El enjambre Pues entremos ahí Y acabemos con ellos Bueno, esta cinemática No creo que te haya quitado Esta, pero Podría pasar Tiene cojones Que la esquina Me había parado Todas las balas Tiene cojones Lo que ha pasado ahí Franco tiradores ¿Sabes? Sí, ya he visto ¿Te han matado? Más bien Lo he sentido Pues ahora igual Sí que te ha Ah, no, mira No te han quitado Yo también voy a coger una Y así aprovechamos Las armas Si no es eso Que nos van a joder La presentación Y... Creo que hemos dado con el problema El enjambre Pues entremos ahí Y acabemos con ellos Voy a ir adelante Por si acaso Mira, te protejo justo Esto se aguanta más balas O sea, vamos Son una esponja de balas Nacho Está matado Sí Pero Que no me ha dado tiempo A ver Lether No, no Yo tampoco he visto láser Cuidado que ahí te dan Joder, de verdad No puede ser Justo cuando me agacho Es que es mucha casualidad Me cago en todo Son muchísimos Está claro, ¿no? Sí, sí No me esperaba ese insulto ¡Pero agáchate! Es un normal Agáchate Que tiras la granada Pero no te agachas Que eres un normalito Bueno, nuestro Tirador ¡Pero se es monja de balas! ¡Pero se es monja de balas! ¡Pero se es monja de balas! Bien Sí, eso sí me va a gustar Ay ¡No! Cogido, ¿no? Sí. Vale, aquí más mejor. Voy a aprovechar yo mejor un poco lo que más uso. No quito más porque... ¿Dónde está? ¡Pipa porupapa! ¡Cojones! Es un holograma. Camuflaje, ahora sabemos cómo sobreviviste. ¡La mera! ¡Cogekoe! ¡Ocrorpos y durcini! ¡Obsapaces! ¡Pupapa! Es un idioma, ¿eh? Escoged cualquier cosa útil y luego salimos. Bien, ya veo. ¡Tukipaka! ¡Pikichiquipupa! Vale, ubicación completada. Una de tres. O sea que hay que dar a tres nómadas. Sí, me está señalando otro de agua. Joder. Joder. ¡Qué bien! Sí, sí. ¡No, no! ¡Qué bien! ¡No! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Esos qué? ¿Van a subir? Ah, vale. Pues tienes el convoy, creo que cerca. Pero ahora esa ingeniera ha sido como vivir toda la tragedia de Basgar en cinco minutos. Sí. Vamos a bajar por aquí, de un salto. Voy a poner el convoy. Sí. Aunque me recordaba a mi madre, la verdad. Ahora tiene mucho más sentido que hayas salido como has salido. Bueno. Justo ahí delante está. Y... Lo del agua está cerca también, eh. Bueno, cerca de un kilómetro, eh. ¿Veis eso? Humo, ahí delante. Mierda. Seguro que es el convoy. Te he dejado una pesada aquí, eh. Vale, la cojo entonces. Entremos ahí, y vamos a ver qué podemos hacer. Cuidado, no es el que te aparezcan francos ahora mismo, eh. Hostia. Había aparecido aquí algo basado. Mirad. Siguen luchando. Tenemos que ayudarle. Mierda. A esos se les puede controlar. Piratealos. A por ellos. Si. Eh. Piratealos. Nada más que justo se ha pegado a lo del otro, macho. Ya está. No, no. Bien. No puede ser. Otra cosa de esas. Eh. El... El que... El que has pirateado, que está justo encima tuyo, se le acaba ya. Muévete porque te va a apuntar ahora. Hay unas granadas aquí, por si quieres. Estoy tratando de sobrevivir a este. Cuidado con el trancotirador. Estás a gusto. Estás feliz. Bueno, no creas, eh. Me quedo dos letras sin balas, eh. Me quedo dos letras sin balas, eh. No, no. Muy buena ya. Lado más. Mi monote. Sí, sí. Ah, dispuesto. Todo ya. No ha gustado, eh. Mi aliskada. Todo despejado. Ahora comprobemos esas balizas. ¿Qué me está apuntando? ¡No! Con tu permiso Algo me estaba apuntando ¡Joder! Con que haya armas en el suelo Esto lo voy a cambiar ya Porque tengo casi ganas ¿Qué? No, 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 no Son las mejoras Son las mejoras, ¿no? Son las mejoras, ¿no? Son las mejoras Son las mejoras ¿Lo escuchas? Dice que las balizas 10-13 Para mejorar 10 y 13 Muy bien, cambio y corto Muy bien, hemos terminado Volvamos al esquife ¿Cómo vamos? Te juro que si nos toca Tienes que lanzarlas por si quieres ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Dónde? Oye, dales un respiro ¿No ven? ¿Dónde estoy yo? Muy bien, Berth Buen viaje ¿Un lanza? Bueno, te la has cogido, ¿no? Bueno, a dónde vamos ahora Esto es una escopeta Puede que tengamos las balizas de apretar Pero te falta un cohete Claro, es que eso lo voy a decir Me has cogido la... Espera, voy a mirar Es que me salía X para mirar Y le he dado a la X O sea, al cuadrado Con el destello El destello Si lo vuelvo a subir Les hace un daño morelado Y les deja congelados Pues si quieres subirlo Si usas el destello bastante Así que si quieres subirlo Vale Son solo 6, ¿eh? Así ya... Lo demás ya para tu... Para tu pirateo Que a ver, no viene mal, ¿eh? Sobre todo si pillas a uno grande Pero... Con los pequeños no parece que haga mucho daño Ah, el pirateo mola, ¿eh? Sí Vale, si sigues de frente De frente Deberías de... De encontrar un... Uno de agua Medio kilómetro 500 metros Vale, aquí me he señalado Sí, pues nada A ver lo que hay por aquí Vale, vamos a ver Qué pasa en esos camiones No lo entiendo ¿Dónde están todos? Voto por... Voto porque el acto 4 Va a ser más... Va a ser más... De caminar Va a ser a saco Sí Ya al final... Como el 1 Por aquí se entra Como el acto 1 Seguramente, ¿eh? Tiene toda la pinta Pues metemos lo peor Sí, porque ya tenemos Casi todo bastante mejorado Y así Sí No hablo tu idioma Pero reconozco el pánico Vamos Tienen problemas Vamos a entrar ¿Por qué será que no me sorprende? Vainas Granadas Granadas Incendiarias Pero... No me has todavía Granadas Así que Hostia, ¿qué ha pasado? Ah, te has metido por algún lado, ¿no? Sí, ¿eh? Vale Es que no había visto por dónde Había que entrar Entonces me ha teletransportado Vale Eh... Hay que abrir la puerta Así que van a venir Vale, Jack Abre esa puerta ¿Sabes que es una trampa, no? Que vengan Sí Es una trampa Sabemos que es una trampa Mira Nuestros amigos Uruhites Ojo ¿Qué cabrón? Así debieron de atacar a los nómadas Nos atrajeron y los eliminaron Jack, un pulso Ahora nos vais a ver Jack, destello De pie abajo De pie abajo ¡Hostia! Cuidado, flechas explosivas Es lo que tiene, ¿eh? Ya te veo, aguanta Que no se repita No te asomes No te asomes Lo único malo es que son muy esponjas de balas Estos enemigos O sea, soportan balas Joder Justo al que le lanzó la granada Justo de más, mierda Salvada Salvadísima Salvadísima El último encima, ¿eh? Esto ha sido buena, ¿eh? ¿Cómo te ha gustado, eh? ¿Te has girado? ¿Le he lanzado la granada? Bueno, ¿le lanzó a granadas? ¿No te ha matado? Yo lo he hecho a propósito Para sacarle Lo has hecho Lo has hecho Para que el vídeo Tuviera un momento tenso No hace gracia Porque me acerco a la puerta esta Y todavía oigo Como cuando ¿Sabes, no? Como cuando está abriendo la puerta Un soplador Todavía Todavía lo veo Tal vez no les importe Que cojamos unos suministros ¡Oh! ¡Una gráfica! Esa me la pongo Pues no, no creo que hagas mucho con esa Es un juego futurista Tiene que ser mejor que la mía No, pero ya sabes No teníamos mucho tiempo Entendido Estaremos atentos Aquí hemos acabado Deberíamos volver al camino ¡Hostia! Delta, de vuelta ¡Eh, eh! Colección La banderita ¿Ya está? ¿En la zona? Tiene que haber aquí algo Pues es una de tres, eh Así que Sí, sí, no, no Lo grande es O sea, no solo hay depósitos de agua Sino de Proteger a estos pavos Eh, mira aquí Vale Ahí está De tres Está buscándolo también Creo que puedes mejorar Uno de Pirateo Bien Ah, leñes Me cago en la madre Que me Si estoy Si estoy en el En el este Si estoy en el En el vehículo Y le das al select Te abre el mapa Ah, o sea Que tú tienes mapa No te abre a ti Con el select A ver Bueno, sí Mira, un mapita Qué bien Leñes Eh, y me he buggeado Literalmente O sea, tendrías que ver Cómo lo estoy viendo O sea Esto va para foto, eh Esto va para foto O sea Esto, esto Mira, esto Esto va para foto O sea Tienes que ver Cómo estoy Si es súper gracioso Vendeme ir para frente Con Ahí va la foto, eh O sea Más reversado No me he podido poner A ver Esto no se ha gustado ahí, eh Esto no se ha gustado, sí, sí Es que me cansaba De sentarme de frente Es que Literalmente no estoy sentado Estoy Estoy agarrado con los pies A la máquina Estás haciendo ejercicio No me da tiempo a hacer ejercicio Sí, sí Así que voy a hacer unas presiones aquí Mientras Pues a 500 metros Lo del agua Pasando por el puente O Si bajas Por ahí Iba a decir Si bajas por ahí Tienes uno a 300 La verdad es que no Aquí uno a 300 Pero Alguna vez te han hablado Del buenorro Con el que estos dos Entrenaban La verdad es que Mencionaron a un capullo Arrogante y bruto Oye ¿Tú también lo conocías? Nah Pero suena a que Era un tío de primera No pasa nada Sé que me echabais de menos Tiene que ser aquí Me da pena bajarme Solo con tal de seguir Viéndome así Es que no se te ha puesto bien En cuanto me he bajado ya Yo te veo bien Tú has visto la foto Que no estaba bien Sí, sí, sí Lo he visto Lo tienes en el vídeo Sí, sí Está en el vídeo Si te faltan granadas Abajo ahí tienes De incendiarias Vale, voy a mirar A ver si puedo bajar El más aquí Qué ha pasado Qué ha pasado Hostia, aquí viene Que no se acerquen Hombre, entiendo Que todos los enemigos No sean como estos Que los de dos disparos Los matan Pero es que hay algunos Que de verdad O sea Es por más de balas Mierda, ahí encima Pequeños cretinos Que no se acerquen A las bombas Pulso Que no se acerquen Maldita sea Vienen más Vamos, esto ya está No, no ¿En tu bug te ataste? Hago tiempo ¿Sabéis qué? Me gusta la actividad De este tío ¿Qué? Que está cortando la llamada Ah, ¿se ha cortado la llamada? No te has dado ni cuenta No, pero ¿se te corta Te va a mí? Que es la pregunta Porque yo la otra vez Te mire Yo seguía en la llamada Cuidado que han entrado Muy bien Ya no veo ninguno Esto está siempre como Muy fácil, ¿no? Bueno, joder Hemos pasado por zonas difíciles Una fácil De vez en cuando no Esto está a tope Esto está a tope El escudo no está a tope Aquí solo te queda Con una de 13 Bien Vale Ya es que de vez en cuando Una que sea un poquito más fácil Que bueno, fácil Si se hubieran puesto El juego cabrón Se hubieran lanzado Todos a la vez No, 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 no Aquí tienes de lanzallamas Podemos volver a ducharnos De vez en cuando Justo ahí Sí, ya No, no Tengo 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 Ah, vale Si tenéis tiempo Id allí Por favor Muy bien Haremos lo que podamos Cambio y corto Queda una Creo que hemos terminado Ahora que ¿De vuelta al esquí C? Queda la última Que Está bajando Esta cuesta Pues si lo llevas a ver En el otro mapa Ponía el mapa ¿Sabes? Ya, pues tipo Borderlands Eso es No, por aquí no Por aquí no De vuelta 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 Si sigues por aquí Abazas Sí, pero bueno Era para bajar por aquí Es que aquí en el mapa No diferencio Las paredes De No tenía pared Aquí justo Delante de tuyo Hay Hay una franja Un poquito Marrón Y no sé si es pared Estamos llegando A los muelles viejos Busquemos el taladro De Paduk Vale Veamos en qué estado Está el taladro De Paduk El lugar está infestado Del jame Aún no nos avisa ¿Cómo lo sabe? Ah Vale Vale Estos se pueden Intentar matar Sin que nos vean Eh ¿Sabes que vendría a ver aquí? El camuflaje ¿Cuál? El camuflaje Pues sí Pero más que justo He gastado yo Nada Pues esperamos Voy a darle el camuflaje En cuanto En cuanto se pueda Uy No me ha visto ¿Eh? Vale Es una zona Tan grande Que no ve Y se mezclan Tanto con el escenario Que no sé Si me están viendo O Me están mirando Para acá Vale Vale Dale 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 Que tengo uno Ya gasta ¿Eh? Si Vale Estoy subiendo Por donde creo que hay uno A ver si le pillo Y hey Hostia Es complicado Mi zona está complicada Hay dos Espera Que aquí arriba Que va a mirar Eh Eh Cabrón Vale Ya está El de arriba está Ahora Eh ¿Dónde estás tú? Vale ¿Te va uno para allá? Si Si Lo estoy viendo Yo creo que no puedo Y hay otro arriba Si esperas Seguramente un poco Doy toda la vuelta Y me encargo Al que Al que te va a ver En cuanto más desayas No Ya estoy Ya Ya le he matado Ah Vale Ahora voy a por el de arriba Por el otro lado Para que no me vean Que ahora no sé Dónde está Así que Me puedo ver Tranquilamente Ya no Ya no Espera Va a mirar Hacia donde estás tú Si Ya le veo Muerto Hostia Que hay otro Uh Hay otro Y le tenía justo enfrente Mío Y no me estaba mirando Si Voy a por el Si Lo tienes de espaldas Ahora Está bien No Termina Vaya Casualidad ¿No? Disparale Que haga y dispare Por favor Gracias ¿Te mataron? Si Parece que hay uno de esos Que lanzan bombas Vaya Ya está Ya ha salido el otro Si Voy a intentar piratera Este otra vez Que me de escudo Y con la escopeta que tengo Le quito mucho De vida Mierda Joder Casualidad Me tiene que pillar Ahora mismo Lo voy ¿No? Ya está Ya estás Se la quita Si Tres brutales Si, si Un truco Bueno, un truco Eso no lo quiero No, no tanto No, no, no Agradecería que lo comprobarais Encendedlo Pero si empieza a temblar Y echar humo Salid pitando Vale Tú puedes ya Pero ten cuidado No creo que aquí haya nada Mira quién está aquí Nuestra amiga La amable ingeniera Del depósito de agua Igual nos da algo ahora Mejor la definitiva La señora invisible Lo habrá conectado A su dispositivo De camuflaje ¿Qué es tu ¿En serio? Ah Podemos disparar Y ya no No perdemos el camuflaje Eso me imagino Que habrá que mejorar Las otras dos De camuflaje ¿No? Pues esto nos va a venir No, no Ya está activo Ah, ya está activo Sí, mira, prueba Sí, bueno, no Es que me lo creo Ah, gracias La señora está como un cencerro Creo que es hora De volver al esquife Sí, muy bien, Delta Vamos para allá Vale Vamos a por otra secundaria Vale Bueno, secundaria Ya no Ya principal No había Los nómadas, ¿no? Los que Están encerrados En un ciclo Objetivos secundarios Buscadores Sí, pero no veo más Que Que el hangar de cohetes Igual hay que hacer El hangar de cohetes Porque se desbloqueen más Vale Bueno, pues nada Vamos allá Creo que tienes que subir Sube igual esa colinita Ese es el hangar del cohete Paremos esto Y busquemos un cohete viejo Paduk dijo Que el enjambre estaba aquí Así que alerta Vale Está cargando las zonas Sorpresa, sorpresa Los más Muy bien ¿Cómo lo hacemos? Vale Más invisibilidad Se están peleando entre ellos No sé Pero aquí se les puede matar Poco a poco También Sí Porque cuando tienes la invisibilidad No Y matas Aunque le tengas delante Es como si no los vean ¿Sabes? Se está muriendo el solo ¿Sabes? Está abriendo la Garganta el solo A alguien la ha visto No sé si ha sido a mí Pero yo estaba cubierto Me cojo con las ganas De matar a alguien Siquilosamente Mierda Muerte Cuidado Una torreta Que todo el rato Que a ver que quería matar a uno No puedo Porque se sube ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa chiquitín? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa chiquitín? ¿Qué pasa chiquitín? Bueno, ¿sois esponja de balas, oye? Vaya, hombre ¿Qué te ha parecido esa cabrón? No sé que querían mi chichi, pero mi chichi ha venido de aquí Hay más y vienen del edificio principal Detonadores, que no se acerquen ¡A por ellos! ¡Dad la vuelta a las torretas! Estas se pueden dar la vuelta Tienes que enfriarse Buencillo, voy a por lado Mírame ¡Ya el destello! ¡Eres histórico! ¡Eres histórico, es otra cosa! Bien, luego lo de Steyo, ¿a ti te lo ha dado? Sí, luego lo de Steyo, ¿a ti te lo ha dado? ¡Listo! ¡Se acabó! Había tanto en pantalla que me he petardeado un poquitín Y aún así me he cargado mucho Te aguanta, te aguanta el juego, ¿eh? Sí, parece que no, ¿verdad? Hablo cinco idiomas